...de sentimientos, en donde la alegría de lograr una meta y el sabor amargo de dejar lo que más ha tenido en la vida, lo que más ha querido en la vida, debe de ser un acicate para poder seguir caminando y así con la misma alegría, con la misma capacidad, con el mismo valor con que se peleaban los aplausos y las orejas, entonces, ahora va a tener que tener el arrojo y aprovechar toda esa experiencia para poder cosechar el bienestar de su gente, que no es nada fácil, porque no es lo mismo dominar a una bestia que a un pueblo entero. Mucha suerte y estamos duros que va a salir adelante. Muchas gracias. Y gracias a todos.